¿Qué es si en el próximo film de Star Wars, los personajes principales son animales? La expectativa crece y crece. The Force Awakens se estrena en diciembre, pero Star Wars es un tema trending en todos lados, incluso en el mundo de diseño. Estas creaciones salieron de la imaginación de Blank William, un diseñador gráfico que reside en Nueva York. Él ha visualizado una versión de la historia de Star Wars donde los protagonistas son personajes del reino animal, elefantes, cipopótamos o rinocerontes uniformados para entrar en batalla. Por el momento son versiones digitales, pero gracias a su popularidad, él está pensando en fabricarlos. Mi Band es un brazalete muy popular en China y disponible en Estados Unidos desde mayo de este año. Su mayor atractivo es el precio. Por $15, tienes un dispositivo que monitora las actividades, sleep, and has a vibrating alarm. El último update incluye monitoreo del pulso cardíaco por $1 más. Ayer vimos al Jetman en acción sobre Dubái. Pero, ¿qué tal un jetpack surcando el cielo by the Statue of Liberty in New York City? Este es David Mayman, el piloto conduciendo the JB-9 Jetpack, un prototipo único en diseño y función fabricado teniendo en mente a un operador sin mucha experiencia. Aunque no se tiene una fecha para su lanzamiento, el objetivo de la compañía es poder algún día venderlos al público en general. No se olviden de visitar nuestras páginas en Facebook, Instagram y Twitter. Yo soy Cristian Acosta, nos vemos en 24. Adiós. ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? Hola, yo soy Rafa. Yo soy Lesslie. Y yo soy Karen. Y nosotros somos los Polinesios.